¿Todavía no sabes cómo pasar tus medidas a escala real? Aquí te presentamos el nuevo escalímetro 2.0, en el que, gracias a él, estarán resueltos todos tus problemas. Nuestro escalímetro será tu mejor aliado a la hora de dibujar. Gracias a su gran diseño triangular, en una sola regla podemos encontrar una gran variedad de escalas. En sus bordes contiene un rango con escalas calibradas que, si lo giras sobre su eje longitudinal, podrás elegir el que más te convenga. Gracias a este gran número de escalas, podemos elegir si hacer reducciones o, por lo contrario, ampliaciones en el plano. Si lo que vas buscando es ampliar las medidas de tu dibujo, lo más recomendable es que el número 1 quede a la derecha. Pero si lo que buscas es reducirlo, dejarás el número 1 a la izquierda. No esperes más y aprovechas la oferta.